Mi experiencia viene desde el maníaco de contenidos y desarrollo web, pero soy comunicador, entonces ha sido también como la secuencia que nos tiene que fusionar muchas cosas para realmente meterse en la web. Y a partir de eso, y empezando en las redes, primero, digamos, yo he experimentado individualmente, o sea, con mi propio experimento, y ya después empezar a trabajar con otros, entonces empiezas a ver que tienes un campo muy amplio, muchas cosas por hacer, muchas por aprender, y uno tiene que ser un aprendiz, tiene que saber algo, es básico, o sea, tiene que traer su profesión y a esa profesión darle un plus, y en este caso es empezar a ser aprendiz de todas las cosas que se están haciendo. Ya hay un momento en que uno tiene que definirse como diseñador o programador o community y tomar un enfoque, entonces a partir de esa experiencia, porque, digamos, en este caso yo tomé la decisión de llegar acá y hacer este incremento y manejo, porque realmente la interacción y generar relaciones con otros a través de web, pues te permite llegar a muchas más personas y realmente ser sincero en lo que estás compartiendo, si puedes moverte un page y decirle a todo el mundo que eres feliz, pero no, también hay momentos en que le puedes ser sincero con otra persona y decirle que lo que estás haciendo, no, no es lo que tú esperas, entonces me parece que ese vínculo entre lo real o lo que muchos llaman un orgullo ser, lo físico, yo ya no hablo de lo virtual, porque lo virtual es que es real y a veces hasta más, ¿no? Entonces es cómo generar esa conexión entre lo que vivo y cómo puedo formarlo también en lo virtual, si se llama así, desde esa perspectiva, sino que es un solo mundo y cómo conectarlo con esa perspectiva de la experiencia. Muy bien, muchas gracias. Visiones de comunidad. Bueno, yo tengo una marca de ropa para perros, desde hace unos 3 años y en principio pues me... Marca de ropa para perros. Ahora sí. Sí, una marca de ropa para perros, desde hace 3 años. Y pues al principio yo estudié en mercado de publicidad y en principio me dedicaba pues al tema de marketing y publicidad, pues solamente, pues desde hace unos 2 años o tal vez un poco más, a lo mejor al nicho, no se la llamamos. Bueno, pues empezamos primero con Facebook y pues yo me empecé a dedicar a eso por mis temas. Tengo la empresa con mi hermana y pues ella es diseñadora nueva y ella se dedica con... Ella es la que hace los productos. Exacto. Y yo me dedico al otro tema. Y pues con el paso del tiempo ha sido genial para nosotros porque la cantidad de gente que nos está llegando, porque nos conoce gracias a nuestra presencia en todos los medios sociales ha sido bueno. Entonces pues estoy aquí, no soy una experta ni mucho menos, lo seré algún día, pero por ahora pues me encantaría saber como más de esa parte estratégica, más porque lo que hago ahora pues es muy empírico y es como basado en el sentido común y como en esa relación. Pero pues por eso estoy aquí, porque me interesa de eso. Hay una red social para... Bueno, ahí la facturación por la publicidad, no me interesa. Total libertad. Hay una red social para mascotas ahora en Colombia. Bueno, ha habido varias, pero esta está buscando como modelo de negocio no publicidad, sino que los proveedores se metan y al haber una buena comunidad paguen una afiliación mensual por ello. ¿Cómo se llama? MyPetDoc o MyDoc, después te voy a hablar, es un proyecto que ganó uno de los concursos de emprendimiento que había en Colombia, creo que fue Guaira, de Fundación Telefónica y y pues ahí van con su red social, creo que le hacen lanzamiento unos 15 días. Hay un potencial ahí interesante. Bueno, Misiones de Comunidad, ¿quién más quiere compartir? A ver, en nuestro caso quizás es particular, nosotros tenemos una comunidad de hecho, ganaderos colombianos colombianos, unos volúmenos de contenido financieros, un proceso de irnos perdiendo el tema de los medios sin darnos cuenta. Bueno, hace 15 años teníamos una revista en presa, que está abriendo a cada dos veces. Hoy tenemos un boletín quincenal que repartimos a la parte de 50 mil programas. Tenemos un programa de televisión, 11 periódicos en el país, nos publican una página de todos los domingos, y nos sentimos que lo repito, se repito en la mañana a la rutina, a esta hora. Y evidentemente era la deud, cuyos contenidos salen de nosotros, y hoy estamos embarcados en un proyecto que nos asusta, de un periodo de cuyo ir a la noche. Entonces, tenemos, la comunidad, tenemos un gran cantidad de gran cantidad de contenido, porque además desarrollamos programas para la ganadería y la capacitación, pero no lo tenemos administrado las cosas pasan pero si no nos cuenta terminamos en un proceso quizás de diversidad de medios y de multiplicidad de contenidos cada vez más virtuales además y nos damos cuenta de que no lo tenemos administrado entonces cuando surge el propósito cuando tenemos que ver ¿cómo es que se hace esto? ¿cómo se come? y claro tenemos la comunidad tenemos que decirle a esa comunidad pero no tenemos el concepto claro del community manager de la administración de la administradora de esa comunidad así que tenemos ahí como medio de oro y estamos en el cambio organizando por eso estamos aquí perfecto, muy bien nuestros virtuales ¿hay alguien que compartió sucia? ¿luís? ¿sí? ¿no? ¿sí? 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 Fernanda dice que manejar una comunidad concreta es compleja pero que ella es una de las community manager de la universidad de Santiago de Cali y digamos que es una experiencia una experiencia cuidadosa porque tiene que elaborar la reputación con clientes, usuarios, proveedores, empleados etcétera, etcétera entonces que siente que faltan herramientas para manejarla y darlas a conocer a las demás personas el usuario es arroba un santiago de Cali para los que de pronto quieran y Ricardo que quieren yo me imagino que intervienen entonces voy a abrirles ahora sí sí para que nos pueda contar listo Ricardo tienes la palabra hola Ricardo Ricardo ¿nos escuchas? ¿tienes abierto el micrófono? ¿escuchan? ¿ahora se escuchan? sí, buenas noches perfecto hola bueno en mi caso yo soy tanto yo administrar en una red o en una comunidad este trabajo para Banamex Banamex actualmente se integró con City entonces nuestro reto ha sido tratar de integrar la región porque México y la región de la TAN se trata de un mic para poder tener pues algo como un abogado sin embargo no hemos podido como que establecer una comunicación correcta con ellos siempre hay diferentes directrices y lo que nosotros vamos a hacer es crear una reunida en donde podamos compartir mejores prácticas podamos compartir procesos este a la fecha digo no soy experto en las comunidades pero lo que no se va a implementar pues va caminando y pues por eso lo hacemos más de este curso para que por favor tengamos ya un comunidad que sea mucho mejor y pues podemos entender la versión que quiere y vamos muchas gracias muy bien Ricardo muchas gracias alguien más o ya nos quedamos con esas experiencias Juliana que está haciendo callas otra vez no bueno